¡Suscríbete! Así es que pues estate pendiente de sus videos Y pues si te gusta este look que hice hoy Que es como un look glamuroso Pero con un acento Glamuroso del diario Pero con mucho glam Y un acento que es la boca así Para que llames la atención Si te gusta este look ¡Comenzamos! Bueno pues ya estoy aquí lista Este ya tengo mi base Ya tengo el polvo translúcido Para empezar con ojos Para así no perder tanto tiempo En que ya me han visto ponerme la base un chorro de veces Así es que pues vamos a empezar con los ojos Y para los ojos Para mi primer color de transición Voy a estar usando mi paleta de Coastal Scents Blush and Bronze Palette Mini Palette Voy a estar usando este tono Nomás lo difuminamos bien en todo el párpado Me asegúrate que me hice ¡Me que la aplicación es brote con tu mamá! Lo difuminamos bien en todo el párpado ¡Aque Anna! Lo difuminamos bien en todo el párpado ¡wixt ¿imerí? Aparte este look Se va a ver muy Glam Aparte este look se va a ver muy Glam Este para las personas que No tienen mucho tiempo Alistarse pero pues les gusta Alistarse Y también este Para personas que quieren Un poco de glam a su look Del diario Ahora vamos a agarrar La sombra Esta de viso Y sella En el color 29 Trufa Se llama Trufa Con la misma brosa Es muy fácil de hacer este look Muy fácil de hacer este look Les va a encantar Incluso Aunque hoy no estoy haciendo Un look este Para No estoy haciendo un look para Como se llama Para el día del San Valentino Del amor de la amistad Pero incluso este look Si no les gusta algo así Muy elaborado Este look lo pueden usar Para ese día también Gracias por ver el video Una vez que ya tenemos así difuminados esos dos colores, voy a estar usando esta sombra sola de Ofra, color Victory, Victoria O. Voy a estar usando este color, es Victory, con el dedo. Voy a estar aplicándolo en esta parte del párpado. Agarramos otra vez nuestra brochita difuminadora y vamos otra vez con el color Trufa de Bisu. Un poquito, quitamos el exceso, intensificamos esta parte del párpado. Voy a agarrar una brocha así grande y vamos a remover todo el polvo translúcido. Una vez que ya lo tenemos así removido, vamos a pasar a la parte de abajo y voy a estar usando otra vez mi paletita con el mismo color. Vamos a pasar a la parte de abajo del párpado y vamos a unir todos estos dos colores. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a pasar otra vez con nuestra sombra de Bisu. Y vamos a pasar otra vez con nuestra sombra de Bisu. Y vamos a intensificarlo. Bueno, una vez que ya tenemos así, vamos con delineador. El delineador solo lo voy a dejar hasta aquí. Va a ser del medio hasta aquí. Vamos a pasar otra vez con nuestra sombra de Bisu. Ok, una vez que ya tenemos nuestro delineador así, voy a ponerme pestañas y cejas fuera de cámara y vuelvo con ustedes. Ya volví, ya tengo mis pestañas, mis cejas. Ahora me he estado viendo el look y quiero agregarle un poquito más de glam. Así es que voy a ir a mi paleta de Blink y voy a agarrar este color de aquí combinado con este. Que es el Lord Pime y el Atuny. El Lord Pime y el Atuny y voy a agregar un poquito más para darle más de brillo. Un look, pero solo en el centro, eh. Solo en el centro. Una vez que ya lo tenemos así, este look lo voy a hacer con delineador abajo. Así es que voy a estar usando este de Apple. Este delineador de Apple voy a estar usando para hacernos la raya de agua. La raya de agua. La... El delineado en la marca de agua. En la marca de agua. ¿De qué estoy volando? No. El delineado en el párpado donde está la línea de agua. Ya que ya este tengo mi delineado listo, este voy a pasar a labios. Para labios voy a estar usando este... Este lápiz labial en el color... Ah, no sé la verdad qué color. Voy a estar usando este labial. Este es el color rojo. Voy a estar usando el color rojo. Esta vez sí me voy a delinear los labios. Ya sé que normalmente no me los delineo, pero esta vez sí porque quiero esa... Eso impactante en los labios. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro delineado listo, voy a pasar a este... Con un labial indeleble de Prolux. Voy a estar usando este labial indeleble de Prolux. Es en el color Malibu Sunset 45. Es como un color rojo-naranja. Está muy padre. Bueno, y ahora para broncear me voy a estar usando esta paleta de Sanige. Vienen tres. Ya no van a quedar bronceador. Así es que para broncear me voy a estar usando este color y otro tono. Ahorita les digo. ¿Cuál tono voy a estar usando? Porque con este look me gusta verme así como muy bronceadita. Y a la parte cuando agregué el iluminador para verme así como... Entre así brillosita, pero muy bronceadita. No tan blanca. Ok. El otro color que voy a estar usando va a ser... El color que voy a estar usando va a ser... El color que voy a estar usando va a ser... El de la paleta de Blush and Bronze Palette, Mini Palette de Coastal Scents. Voy a estar usando el color que siempre uso. Ok. Y ahora... Ok. Una vez que ya tenemos así bronceado, voy a usar mi brochito a través de esta... Y voy a perfilarme la nariz. Una vez que ya tenemos nuestra nariz perfilada, entonces ahora sí vamos con el iluminador. Para iluminador voy a estar usando este iluminador de Cougar que se llama Diamond Kiss. Ok. Y ahora con... Y ahora con... Ahora con mi brochita está pontiaguda, voy a agarrar tantito y lo voy a poner en mi nariz. Y lo voy a poner en mi nariz. Ok. Ok, y para el brillo de abajo aquí de la ceja voy a estar usando otra vez mi paleta de Blink y en el color Ore Pine. Y voy a estar poniendo tantito también aquí adentro en la esquina de mis ojos. En la esquina de adentro de mis ojos. Bueno, ese sería el look terminado. Es un look así que puedes usar para el diario pero con un poco más de glam. Así como, la piel así como brillosa, así con un poco más de glam. Y la boca que es el que, en lo que forma el acento de verte así como glamorosa. Así es que puedes usar también este look en el día del amor y la amistad. O puedes usarlo también con el diario. Y quizás sea un look que puedes usar también del diario pero con ese toque así como glam. Así como que pues llama la atención. Y este, y pues eso sería todo. Si te gustó este video ponle deditos arriba. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito. Te sugiero que te suscribas. A mí me ayudaría mucho. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete y nos vemos. Bye. ¡Suscríbete y nos vemos.